Amigos y alumnos, seré muy franco. Tengo una asistencia promedio de 60 a 70 personas en cada uno de mis eventos, lunes, miércoles, viernes, que han sido muy tenaces, muy disciplinados, muy constantes. Pero tengo más de 400 o hasta 500 personas que comenzaron a bumbo y platillo, que comenzaron con gran entusiasmo y ya no están en mis grupos porque les faltó constancia, cualidad, defecto, no, virtud, imprescindible, que te permitirá avanzar en el objetivo que deseas alcanzar. Para lograr un buen ritmo de trabajo, es importante fijar una meta concreta que te motive. Realizar un plan de estudio adaptado a tus circunstancias personales, organizar el tiempo dedicado al estudio y utilizar las técnicas de estudio que mejor se adapten a ti. Por otro lado, en mis talleres existen factores que te pueden ayudar a concentrarte y aprender mejor. Es recomendable que lo que voy a decir a continuación lo tengas en consideración para poder realizar una sesión de estudio provechosa. Mantén una buena alimentación. Algunos alimentos pueden ayudarte en tu concentración. Otros te provocarán sueño y otros te harán estar más despierto. Durante el estudio es importante que te alimentes correctamente para así favorecer tu bienestar. Controla tu postura. Muchas horas sentado en una misma silla puede provocarte dolores musculares. Si no te encuentras bien, tampoco podrás estudiar correctamente. Cuida tu postura y levántate cada hora para ayudar a tu cuerpo a sentirse mejor. Controla tu postura. Controla tu actividad física y tu descanso. Durante el estudio es importante que hagas descansos y duermas tus ocho horas diarias. También es recomendable realizar algún tipo de actividad física que te ayude a desconectarte para después volver a estudiar con más energía. Conoce a qué horas rindes mejor. Cada persona trabaja mejor en un horario distinto por las mañanas, por las tardes o por la noche. Mis cursos son por la noche, pero los puedes repasar a cualquier hora. Para eso constantemente subo los videos, de los cuales te sigues aprovechando a pesar de que, por motivos que yo desconozco, hayas dejado de pagar tus cuotas. Me refiero a aquellos que siguen asistiendo, aquellos que siguen viendo mis videos, pero que no dicen esta boca es mía cuando les pido, pues con todo derecho, su apoyo financiero, porque recordemos, el que al altar sirva, del altar coma. Y tengo derecho, obviamente, a mi justa retribución. No me la regaten, por amor de Dios. Mi situación de salud, tanto la mía como la de mi esposa, es muy difícil de esto vivo. Y espero que este mensaje sea muy oportuno para hacerlos reflexionar a fin de que regresen, por favor, a las sesiones. Cubran sus cuotas. Los que no lo puedan hacer, mándenme un mensaje. Nos ponemos de acuerdo. He hecho con donaciones, arreglos. He dado facilidades importantes. El hecho es, el objetivo es, que nadie se quede fuera de sesiones tan importantes como ustedes han dicho, que les pueden cambiar para bien su vida. Pasar de un argumento perdedor, o empatador, o trepador, a un argumento triunfador. Gracias y los espero de vuelta en mis talleres, conferencias y cursos de lunes, miércoles y viernes. Dios los bendiga.